Yo me enamoré de ti perdidamente de ti impotente y así Lloré cuando te fuiste sufrí para olvidarte pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa Isa ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa Isa ya cayó Música Triste recordar, difícil olvidar Para siempre se aprende la lección Amar sin entregarte, juré no enamorarme Pero ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa Isa ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa Isa ya cayó Ahí quedó mi raza